Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estés pasando un buen día, yo estoy pasando un día fino. Bueno, le toca el turno al Real Madrid que está en la obligación de ganar después de la victoria ayer del FC Barcelona por 1-0, como todos sabemos, con gol de Rakitic el Croata. Y Zidane sale con un equipo muy ofensivo, vuelve el golfista Gareth Bale, sale Vinicius, sale Hazard y sale Benzema. Todos arriba, todos al ataque, esperemos ver un buen espectáculo, que lo pasemos bien y que el Madrid, como digo, sigan lo alto de la clasificación, gracias, empatado a puntos, pero gracias a la diferencia entre los enfrentamientos directos entre el Barça y el Madrid. Y si queréis verlo conmigo, pues ya sabéis, es que ya en Neylas echamos unas risas, hombre, pasamos un buen rato y aprendemos un poco de fútbol, porque siempre viene bien. ¡Vamos! ¡Pega, Luca! ¡Pégala! ¡Qué bien! ¡Qué golozo acaba de meter el Vinicius! Le voy a quitar el mote de Muñicius y va a volver a ser Vinicius Junior, tío. ¡Qué pedazo de definición! ¡Qué pedazo de definición! ¡Qué bien, Luca! Amaga el tiro, se cierra la defensa y entra el otro y eso se la tiene que tocar para entrar. Estaba Bell en posición antirreglamentaria, pero no toca el balón, no influye en la jugada y llega Vinicius. ¡Espectacular! Con una picadita increíble, tío. ¡Qué definición! ¡Qué bien, Luca, tío! ¡Qué bien la pica al Vinicius, tío! ¡Qué te ha enseñado! ¡Qué te ha enseñado! ¡Qué bien! ¡Espectacular, tío! ¡Espectacular! ¡Qué bestia! ¡Muy bien, Madrid, tío! ¡Qué bien, macho! ¡Venga, tío! ¡Vamos a meter golitos, macho! ¡Estáis todos ahí arriba! ¡Los cuatro fieras ahí, tío! ¡Hay que meter muchos goles hoy! ¡Joder! ¡Qué golazo ha metido el Vinicius, tío! ¡Este es mi Vinicius! ¡No mi muñizo, mi Vinicius! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué hará Ramos en la falta? ¿La lanzará al tercero o al primer anfiteatro? ¿No metemos un gol en la puñetera vía? ¿Ahora sí de falta? ¿Y esta está perfecta? ¡No! ¡Oh! ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? ¡Bocazas! ¿Qué eres un bocazas? ¡Mírate, hombre! ¡Me pido, tío! ¡Bocazas! Tengo que hablar más así. ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué golazo! ¡Vamos a meter el Gramos, tío! ¡Gramos, tío! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué bocazas soy, chaval! ¡Qué bocazas eres! ¡Qué bocazas eres! ¡Joder! ¿Por dónde entra la puñetera bola, tío? ¡Por todas las cuadras! ¡Qué bestia! ¡Mira que va un defensa corriendo para... ¡Pero es imposible! ¡Qué golazo acaba de meter! ¡A ver si aprendes a tirar también las faltas! ¡Como los penaltis, tío! ¡Qué bocazas he sido, macho! ¡Es que de verdad! ¡No metemos un puñetero gol nunca de falta! ¡Y metemos un golazo! ¡Espectacular! ¡Qué bestia, tío! Sergio Ramos, que es... ¡Conor McGregor! ¡Se parece! ¡Se parece con la barba esa que lleva! ¡Conor McGregor... ¡Gramos! ¡Espectacular! Bueno, 2-0, tío! Pero sé que me metemos más goles, está siendo un partido... ¡Me estoy quedando dormido a veces, tío! Estoy cansado y me estoy quedando dormido, pero bueno... ¡Madre mía, tío! ¡Qué golazo soy, eh! ¡Vinicius! Y gramos de falta. ¡Lo nunca he visto! Bueno, chavales, finalizó el partido y lo primero que tengo que decir el otro día en el partido del Madrid contra la Real recibí una cantidad de mensajes... ¡Inmensa! ¡Inmensa! ¡Pero inmensa, inmensa, inmensamente! Eh... Poniéndome a parir por cómo vi las jugadas del Madrid contra la Real que yo vi penalti, yo vi tal, yo vi lo otro y todos me pusisteis a parir que si no era nada objetivo que se había cambiado que si no sé qué TC, mandril 800.000 cosas y muchas malas Pues lo primero que voy a hablar va a ser de la jugada del Madrid del primer gol de Vinicius que para mí es falta de Dani Carvajal Según la toma que había parece falta, parece que no pero hay una que se ve claramente cómo se va contra él no es una carga porque se va contra él no la típica jugada que van corriendo y hay una carguita no, no se va contra él para no dejarle pasar y para mí obstrucción clara falta y no tenía que haber subido al marcador Ahora muchos de vosotros diréis que soy objetivo es como veo las jugadas me puedo equivocar porque me puedo equivocar me da igual ser del Madrid si pienso que es falta es falta que no es gol no es gol y si pienso que es gol o que no es mano pues lo digo también me puedo equivocar me puedo equivocar pero oye intento no tener los colores encima dichas todas estas sandeces y demás diversas tonterías vamos con el partido que de verdad me estaba quedando dormido por momentos partido insulso dos golazos espectaculares Vinicius para mí el mejor casi mete otro una vaselina que ha dado en el larguero espectacular tremenda parece parece que está aprendiendo a definir y a ser más decisivo en el equipo como contra la Real como hoy con este gol vamos para allá Vinicius que yo confío en ti y por lo demás pues poca gente se puede resaltar como digo es un partido un poco coñazo hay que decirle un coñazo así de grande macho pero bueno yo creo que el Madrid viendo la cantidad de partidos que hay ven un partido asequible en teoría porque cualquiera te puede meter un susto pero ven un partido un poco asequible baja el pistón y estos son los partidos que se ven muchas veces te ves superior con más calidad metes un gol encima así y al final ya haces bajo el pistón ya llegará el segundo como se ha sido pero oye tío yo quiero ver mejor fútbol por favor no estamos viendo un gran fútbol después del confinamiento también es normal la gente viene vamos están jugando en pretemporada prácticamente pero espero un poquito más de nuestro Madrid con los jugadores que tienen y no me quiero despedir sin felicitar por supuesto a Lucas Romero jugador del Mallorca con 15 años se ha debutado en la liga española espectacular para ti tío de verdad un abrazo enorme para ti para toda tu familia todos tus amigos te lo mereces eres bueno pues juegas tío de igual la edad que tengas macho un abrazo enorme Lucas Romero tío de verdad felicidades hombre y bueno chavales pues ya sabéis que si te ha gustado el vídeo dale un like tío lo comparte te suscribes hombre que es gratis tío que es gratis macho y que os quiero una barbaridad que sois los mejores del mundo mundial pero de verdad os quiero os quiero que vamos muchos besos tíos chao chau y chau